¡Senshin! Gracias por acompañarnos Y el día de hoy pues hay muchas muchas locuras que quiero discutir con ustedes Para empezar me hice un poquito a este lado Porque quiero que vean Esta es nuestra exposición Como ustedes ven ya estamos alistando los dioramas para la Expo Tokusatsu Este es un diorama de prueba ¿no? Antes de que se emocionen es un diorama únicamente de prueba Para pues ver donde pueden ir puestas las figuras, los juguetes Y todo lo demás Recuerden la Expo Tokusatsu es el 9 de julio del 2022 Así es que los vamos a estar esperando ahí Otra cosa es que pues como ya tenemos juguetes Ustedes saben a lo que vamos El día de hoy vino una noticia que a mí en lo personal me encanta Me fascina Y pues ¿qué les puedo decir? Estoy emocionado Porque ustedes saben que una de las razones por las cuales a mí me encanta el Tokusatsu Y sobre todo el Super Sentai Es por los robots gigantes Por los robots de combinación Por el hecho de que 5 robots se combinen en un Super Robot gigante Y eso a mí realmente que siempre, siempre me ha encantado Así es que vamos a empezar desde el inicio ¿Qué les parece? Hoy salió al fin las imágenes que tanto estábamos esperando Si bien ya habíamos visto un poquito el Don Itaijin El juguete de Avatar o Sentai Don Brothers Aquí pues realmente Vean estas bellezas De un momentito por favor Vean esta belleza Tenemos ya lo que será la botarga De el Don On Itaijin Y se ve espectacular Se ve genial Entonces no, no va a ser una Un mecha en CGI No va a estar animado por computadora Y ustedes no tienen idea De lo mucho, mucho que me tranquiliza saber eso Saber que aún mantenemos viva La esencia del Tokusatsu Y que todavía estamos haciendo las botargas Con este diseño yo entiendo perfectamente Por qué lo hicieron En CGI para lo que es El Don Senkaio Me parece que fue una buena opción Guardarse esto para después Porque se ve realmente increíble Es algo que a mí me gusta muchísimo Como ustedes ven Ya tenemos las imágenes de lo que será el Don On Itaijin Dice que será un robot increíblemente grande Y a mí me gusta muchísimo Quiero ver las escenas de combate Hace mucho, mucho tiempo Que no veíamos un robot tan genial Y ustedes pueden ver en la imagen Que les estoy mostrando Que va a aparecer montado en un barco O sea Si ustedes creían que la presentación De Don Momotaro Era increíblemente exagerada Pues esta sí va a ser la mejor de todas El Don On Itaijin va a venir montado en un barco Una cosa que me gusta Es que si ustedes ven con atención Esta imagen que les estoy mostrando en este momento Resulta que el Don On Itaijin Va a cambiar de tamaño O sea que sí Nuestros héroes Se van a combinar en el Don On Itaijin Y después va a crecer Ese es un concepto que me vuelve loco O sea Al menos eso es lo que yo entiendo De la imagen que les mostré Y créanme Que realmente estoy emocionado por esto Como yo les dije Estábamos esperando Ya desde hace mucho tiempo Un robot donde realmente se viera Todos estos detalles espectaculares Como yo les dije Me gustó mucho el Kiramejin Porque sí teníamos esos detalles Pero con este nuevo formato Que estamos mostrándoles Con las nuevas formas Robotaro Y el hecho de que los cascos De los cinco héroes Aparecen en el robot Es algo increíble para mí O sea Realmente es algo que no lo puedo creer Es algo pues realmente espectacular Y estoy muy muy feliz Por esta información que tenemos De lo que será el Don On Itaijin Que hasta donde sabemos Será del doble del tamaño De nuestro Don Senkaiyo Entonces como ustedes pueden ver Está súper espectacular Yo en lo personal estoy muy muy emocionado Estoy realmente Qué les puedo decir Ya no puedo esperar A que este robot Debute Porque como ustedes saben Pues esa es mi debilidad Eso es lo que a mí Más me gusta muchísimo Pero si ustedes Ya ven que estoy emocionado Por el robot Ustedes saben perfectamente Lo que eso significa Así es Que también ya salieron Las imágenes Del juguete Del Don On Itaijin Con su caja La vamos a ver ahora Déjenme poner esto bien Como de costumbre Este Yamingo Puso la foto Donde no era Déjenme ver un momentito Por favor Entonces Vamos a tener ya Lo que será El Don On Itaijin Vean Por el amor de Dios Qué belleza Y a mí en lo personal Me gusta muchísimo Vean Qué juguete Tan hermoso Y ya les hemos dicho Que este va a ser El primer mecha Completamente Articulado De Super Sentai Yo creo que esto Es una especie De respuesta De Bandai A lo que hizo Hasbro Tanto con los Megasords De Beast Morphers Y de Dino Fury Que ustedes saben Actualmente los Megasords de Dino Fury Están mucho más Articulados Que los de su versión Japonesa Y aquí en la imagen Estamos mostrando Imagínense Va a ser un Megasord Posable Y no les estoy hablando De un mini plat Estoy hablando De la versión Diex Estoy hablando De la versión De lujo Que va a medir 36 centímetros De alto O sea Va a ser Una locura Completa Y lo que estamos Viendo aquí En este momento Como ustedes pueden ver Son efectivamente Los Mechas Los Robotaros Yo les dije Va a ser genial Entonces imagínense Tenemos a Momotaro Tenemos al Perro Tenemos al Simio Tenemos al Faisan Y tenemos a Onisister Que locura Y que belleza Honestamente Aquí tenemos Otra forma Un poquito Más posada De nuestros Mechas A mi en lo personal Créanme que yo Ya no puedo Esperar más A que salga Este juguete Va a ser Una locura Completa Comprarlo Ya tenemos Como ustedes pueden ver El catálogo De los juguetes Entonces Tenemos que Onisister Onisister Perdón E Inu Brother Van a formar Las piernas Don Momotaro Va a formar El torso Saru Brother Va a formar Los brazos Y Gigi Brother Va a formar Las alas Y Su cabeza Va a estar En el hombro Derecho Saben a que me recuerda Esto Al Megasor De los Power Rangers Del 2017 Que lo tengo aquí Que recuerden Que los Power Rangers Estaban cada uno Por aquí Me recuerda Muchísimo Esto La caja de juguete Va a estar hermosísima Y como ustedes Están viendo En este momento El juguete De El Don Onitaijin Está Pero Espectacular A mi me gusta A mi realmente Me encanta Que se vean Las piezas De los robots O sea Que se vea Una pierna Amarilla Que se vea Una pierna Negra Los brazos Azules El torso Rojo Las alas Rosas Realmente Me encanta O sea Es algo Que vale la pena Va a costar Alrededor De 96 Dólares Con 50 Centavos Pero ustedes Saben perfectamente Que las tiendas Ya van a empezar A subir Así es que Estará alrededor De 100 Y más Dólares Ese es un Un pequeño Contra Que tenemos que Aguantar Por esta Que será La primera Figura Completamente Articulable De El Super Sentai En cuanto Se refiere A Mechas Como ustedes ven Don Brothers Está rompiendo Esquemas Esto Ya lo he repetido Un millón de veces Pero todo esto Comenzó con Senkai Porque con Senkai Comenzaron las figuras Pequeñitas en Blister Ahora también Tenemos las figuras De Don Brothers En Blister Que se parecen A las de Power Rangers Con las que salen Cada año Ahora tenemos Un Megazord O un Mecha Perdón porque Se enojan Si les digo Megazord A los japoneses Un Mecha Completamente Articulable Y eso es algo Que a mi en lo personal Me gusta muchísimo Pero díganme ustedes Que opinan en los comentarios Que les parece esto Vamos a seguir grabando videos Por supuesto que si Estén pendientes Ya se viene la Expo Tokusatsu Recuerden Suscribirse al canal También para que Estén al pendiente De toda la información Necesaria para nuestro evento Y bueno pues Por el momento No me queda más que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor fenomenal Semana a todos Que el poder los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima Hasta la próxima